Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche un brillante, muy reconocido periodista deportivo, Fernando Arreaza, de origen venezolano, que triunfa en ESPN Radio. Bienvenido, querido Fernando. Un gusto, Jaime, qué gusto estar aquí contigo, sentado en esta silla donde ha pasado tanta gente importante. Muy agradecido, muy agradecido por la invitación. Y como venezolano no puedo dejar de decir y expresar agradecimiento por tus reseñas, por el seguimiento que haces de la dramática situación venezolana que padecemos. Y de verdad agradecido en nombre de mi familia, mucha la tengo en Venezuela, la más cercana, mi esposo, mis hijos están aquí conmigo, pero mis padres están allá. Y realmente que alguien tan importante como tú tenga ese seguimiento de la situación, no nos olvide, lo valoramos los venezolanos de buena voluntad. Eres muy gentil, eres muy noble, decírmelo. ¿Has podido ir a Venezuela últimamente? Mantengo vinculación con Venezuela, sí, porque en mi trabajo en IBC voy entre octubre y enero a hacer el béisbol profesional venezolano, que es el deporte principal en el país. ¿Vas todos los años? Voy, sí, desde que estoy en Miami, desde hace tres años, he ido indistintamente en esa etapa de octubre a enero. Vamos a ver si puedo ir de nuevo ahora a finales de este año otra vez. ¿Estás viendo el mundial, Fernando? Apasionadamente, apasionadamente. Es el primero de siete mundiales que no transmito. ¡Ah, caramba! Transmití los seis anteriores, este lo estoy viendo con mi hijo, con Jesús Eduardo al lado, lo analizamos, lo desmenuzamos entre él y yo, y lo he disfrutado muchísimo. ¿Extrañas transmitirlo? Lo extraño, lo extraño. Me he sentido un poco raro porque hice seis mundiales consecutivos, desde Estados Unidos 94 acá hasta Brasil 2014, ininterrumpidamente hice esos seis mundiales. ¿Y fuiste a esos seis? Dos in situ, sí. Los dos primeros, el de Estados Unidos aquí, que por cierto, la persona que manejaba la logística del evento me inscribió en el programa de Viajero Frecuente y acumulé 17.000 millas en Estados Unidos 94. Y después el de Francia 98 también lo cubrí. Fue la mejor experiencia profesional que he tenido en mi vida. Los seis mundiales que he transmitido y especialmente esos dos en el propio lugar. ¿Cuál dirías que ha sido el más genial? ¿Francia 98? Francia 98 porque es un país futbolístico, se respiraba fútbol por los cuatro costados, un país pequeño, relativamente fácil de recorrer, irse en el tren ultraliviano por los viñedos, desde París hasta Lyon ya era una cosa apasionante. Llegar a Lyon y lo recibían a uno con un vino de Lyon en el aeropuerto, después transmitir. El IBC de cada mundial, Jaime, el International Broadcasting Center, es una cosa apasionante. Porque uno, en el canal que yo trabajaba, Benevisión, en ese momento, teníamos una pequeña oficinita y entonces íbamos a TV Globo, o pasábamos por BBC de Londres, o por Ray de Italia, o por TV de España y eran monstruos, eran cosas gigantescas y había personajes muy importantes. Pero resulta que nosotros en Estados Unidos 94 teníamos a Alfredo Di Stéfano transmitiendo con nosotros. Al propio Di Stéfano. A la saeta rubia, nada más y nada menos. Y hacían colas frente a la oficinita humilde de Benevisión para conversar con Alfredo Di Stéfano. Y en el segundo, en Francia 98, tuvimos a Carlos Salvador Bilardo, el técnico campeón de Argentina, también como comentarista con nosotros. Y fueron grandes experiencias. En términos de buen juego y de goles espectaculares, ¿este mundial va bien? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Yo creo que el rasgo distintivo de este mundial, Jaime, es la emoción. Desde la primera fase, desde la fase de grupos. Porque solo dos grupos se definieron sin mayores sobresaltos, ¿no? El A, Rusia y Uruguay, que lo controlaron sin mayores. Y el último. Y el último, el de Inglaterra y Bélgica. Pero los otros tuvieron desenlaces realmente extraordinarios. El de Colombia, faltando 15 minutos para que terminara ese juego con Senegal. Senegal era primero de grupo. Y se estaba metiendo Senegal con Japón. Y le anotó Polonia a Japón. Y estaba entonces saliendo Colombia. Y Colombia cuando anota, termina sacando a Senegal, que hace 15 minutos antes era líder de grupo. Muy emotivo. Entonces, son desenlaces muy, muy emocionantes. Y por eso creo que ese es el rasgo distintivo del evento, la emoción. ¿Cuál es el partido más lindo que has visto hasta ahora? Algunos dicen el España-Portugal 3 a 3. Otros dicen Croacia 3, Argentina 0. Otros dicen Bélgica 2, Brasil 1. Sí, la impronta del Mundial se marcó rápido con ese 3 a 3 de España-Portugal. Fue espectacular, ¿no? Lástima que España lo dejó todo ahí. A mí en los Mundiales me sale la sangre española, lo reconozco. Le vas a España. Y le voy a España. Muy bien, yo también le iba mucho a España, a Argentina. Pero España lo dejó todo en ese juego. Después no jugó a nada, lamentablemente. Se vació, se vació. El más emocionante, que me preguntas, el que más disfruté, fue la remontada de Bélgica a Japón. Se fue lindo, sí. Muy lindo, porque además tuvo un gol de desenlace sobre la hora. Sí, en el último segundo se diría. Y que fue una joya, fue una joya de gol. Porque Courtois, con una gran viveza, pone a correr a De Bruyne. Qué bueno es De Bruyne, ¿no? De Bruyne es como el mariscal de campo del fútbol americano, como Tom Brady, o como Steve Nash en la NBA. O sea, tiene una visión periférica, que sabe dónde ubicar cada pase y sabe a quién entregarle el balón. Y en esa jugada, De Bruyne ve a Menier por la parte derecha, lo habilita y Menier tira el centro. Que, vaya, tiene ese chispazo de genialidad. Lukaku la deja pasar y viene Chadli y sentencia sobre la hora, dejando a los japoneses tendidos. Menier, Menier, inventor de la corvina a la Menier. Pero sí, ahora, Martínez, el entrenador español de Bélgica, a mí me parece que Martínez sorprendió a Brasil, a Tite. Porque cuando sale Bélgica, no está Carrasco y no está Mertens. Sí. Pone a Chadli y pone a algún otro más, al de Rulitos. Sí, a Fellaini. Fellaini. Sí. Pero además, los tres de arriba los cambia posicionalmente. No está Lukaku al medio, al medio está De Bruyne. Sí. ¿Viste? De Bruyne era el eje del ataque. Derecha, Lukaku, izquierda, Hazard. O sea, cada contra con De Bruyne temblaba a Brasil, ¿no te pareció? Sí, sí, fue muy bien. O sea, el diseño táctico fue genial de Martínez. Muy bien planteado por Martínez. Ha sido un mundial de revelación de técnicos también. Martínez, Southgate, que eran relativamente desconocidos y en el mundial han tenido la vitrina para decir, señores, aquí estamos nosotros, carta de presentación. Totalmente. Y en ese partido que señala, Jaime, hay una dosis de mala suerte con el autogol de Fernandinho, ¿no? Ahí le cambia un poco el decorado a Brasil. Y otra dosis de mala suerte en que Coutinho y algún otro fallaron unos goles. Sí, sí, sí. Brasil atacó mucho, tal vez mereció el empate. Sí, lo mereció. Y Lukaku, como tú dices, un poquito retrasado, increíble. El segundo gol de Bélgica lo crea Lukaku, que es más bien un definidor, un killer de área número 9, que no hace otra cosa sino empujarla al fondo. Ese lo creó y da el pase gol a De Bruyne. ¿Cómo ves Francia-Bélgica? ¿Tu simpatía sentimentalmente con quién estás? No tengo una simpatía específica por ninguno de los dos, de manera que lo veo con absoluta objetividad, sin apasionamiento. Sí, sí, yo también. Yo, mira, yo creo que el proceso belga, yo tengo el partito que va a haber un nuevo campeón y que la final la van a disputar dos selecciones que nunca han sido campeones, y ya te lo digo todo. O sea, crees más en Bélgica que en Francia mañana. Creo más en Bélgica y creo más en Croacia. Creo más en el proceso belga, que es una selección muy trabajada ya, que finalmente ya están convenciéndose de que pueden, después de haber fracasado en mundiales anteriores, pero ya les llegó su turno, ya tienen curada la piel, ya han ido evolucionando, con Fernández han alcanzado el otro nivel. Es una selección que tiene clase en todas las líneas, porque Courtois es un gran portero. ¿Gran portero? Va a ser el portero del Madrid, ¿eh? Varias veces lo han dicho, ¿no? Sí, sí, sí. De Gea ya como que Florentino ya como que se le quitó el capricho con De Gea después de lo que vio en el mundial. Creo que va a ser Courtois. Y luego, ¿te interrumpí? Sí, tiene en todas las líneas mucha clase. Bélgica ha crecido porque comenzaron lesionados Vincent Kompany y Vermalen. Comenzaron fuera de acción por lesiones. Ambos se han incorporado y han fortalecido la saga, la parte posterior. Me gustó Kompany contra Brasil. Kompany es un gran jugador, un tipo con mucha personalidad. En la parte de atrás manda, manda en la saga. Los laterales belgas son irregulares. Sí, Vertogen falla con alguna frecuencia. Contra Japón vi que había flancos vulnerables por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. De Bruyne es un jugadorazo. De Bruyne. Uno de los que más me ha gustado del mundial. Hazard. Hazard. Por Dios. Hazard es... Es un malo. Tal vez le falta un pequeño espacio para ser Messi. Sí. Porque tiene el talento de Messi. Esa zurda es mágica. Sí, sí. Y se mueve y es escurridizo y pasa balones y busca el arco. No es Messi, pero está a punto de serlo. Está cerca de serlo. Sí, sí. Realmente es espectacular. Sí, sí, sí. Pero... Y en los duelos históricos entre Francia y Bélgica, no sé, en los últimos 15 o 20 años, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Has mirado estadísticas? He mirado. La global está... Se han enfrentado muchas veces. Como tú decías, es una especie de derbi. Se han enfrentado 74 veces en su historia. Ya. Son 30 victorias para los belgas, 24 para los franceses. Y por eso han ganado más los belgas. Han ganado más los belgas. Claro. Y los demás son empates. O sea, que no es un partido fácil para Francia. No es un partido para nada fácil. No, no, no. Francia creo que parte como favorito. De acuerdo. Ha sido campeón mundial. Correcto. Tiene a una figura muy mediática como Mbappé. Sí. Y Griezmann, obviamente. Pero... ¿Quién te gusta más de los dos, Mbappé o Griezmann? Creo que va a llegar más lejos Mbappé. Sí. Griezmann ya tiene su techo. Griezmann ya es lo que sabemos. Sí, sí. Gran jugador, sin lugar a dudas. Espectacular. Pero a Mbappé le falta crecerle. No hemos visto al mejor Mbappé. No tiene techo todavía. Pero... La selección belga la veo más trabajada. Un mejor bloque, un mejor funcionamiento en todas sus líneas. Y por eso creo que me inclinó. Aunque en Mundiales las dos veces ha ganado Francia. En el 38 y cuando disputaron el tercer lugar fue en el 86. Creo que fue. La memoria tiene usted, don Fernando Reaza. O sea que en Mundiales jugaron dos veces y las dos ganó Francia. Las dos ganó Francia. Las dos ganó Francia. Pero me ha interesado tu corazonada, tu intuición. Tú has dicho, este Mundial lo gana una selección que no ganó nunca. Francia lo ha ganado en el 98. Inglaterra en el 66. ¿Tú crees que va a ganar Bélgica o Croacia? Sí. Que se van a enfrentar en la final Bélgica y Croacia. Quédate un ratito ahí. Vamos a ver la publicidad y después vamos a hablar de Inglaterra, Croacia, cómo ves el partido del miércoles. Entonces, ¿crees que mañana es suplementario? Yo sí. Yo creo que hay goles. Va a haber varios goles. Va a ser un partido abierto de ida y vuelta. Qué lindo. Pero creo que lo resuelve Bélgica sin necesidad de suplementar. Sin ir a tiempo de estar. Es bueno el arquero francés también, ¿ah? Es muy buen artista, muy bueno también. Es buen arquero. Sí, 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 es bueno. No es fácil hacerle gol. No, no, no es fácil. Regresamos con Fernando Arreaza. Está en ESPN Deportes 990. 990, correcto. Regresamos en dos minutitos. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos conversando con un gran analista de fútbol estrella de ESPN, Fernando Arreaza, sobre el Mundial de Fútbol que se termina el domingo. Qué pena. Solo quedan ya tres partidos verdaderamente excitantes. El sábado se juega por el tercer puesto. Pero ese es un partido que se juega ya a otra velocidad y con otra carga de adrenalina, ¿no, Fernando? Hablemos del Inglaterra-Croacia, partido que se va a jugar pasado mañana, miércoles. Inglaterra no llega invicta, perdió contra Bélgica 0-1. Pero ese partido casi no cuenta porque lo jugaron con suplentes. Y hasta se podría sospechar que Inglaterra no quería ganarlo, ¿no? Para ir por el lado fácil del cuadro. Croacia llega invicta, pero en rigor ha empatado sus dos últimos partidos contra Dinamarca y Rusia, ¿no? Sí. A uno con los daneses, a dos con los rusos. Y ha tenido una suerte increíble. Increíble en los penales. Porque fíjate, generalmente un equipo que falla dos penales se queda afuera. Sí. Y Croacia falló dos penales contra los daneses. Solo que los daneses fallaron tres. Claro. ¿A cuál de los dos equipos ves más enterito, mejor parado? ¿A Croacia o a Inglaterra? Incluso Croacia falló un penal en tiempo reglamentario. Exacto. Con Luka Modric. Luka Modric. Que bueno, al final no pasó factura porque se llevaron el partido en la tanda de penalti. Sí. Yo veo a Croacia superior, juega mejor fútbol que Inglaterra. De acuerdo. Inglaterra ha adelantado los tiempos. Yo creo que esta selección inglesa en la que viene trabajando Southgate y que ha tenido mucho éxito desde las bases. Inglaterra ganó el sub-17, ganó el sub-20. Esta Inglaterra era más para Qatar. Sí. Pero ya están en semifinales y ya creen que pueden ganar ahora. Sí. Ya se han ilusionado y entusiasmado con dar el gran paso ahora. Sí. Pero Croacia tiene más fútbol. Tiene un mediocampo que va a tener el balón. Sí. Con Modric y con Rakitic. Tiene más oficio. Mucho más, mucho más. Lo que me preocupa de Croacia, Jaime, lo que creo que puede ser un factor a favor de Inglaterra es que tienen sobrecarga de minutos. Sí, claro, están cansados. Con dos partidos de alargue que Inglaterra solo tuvo el de Colombia. Qué lástima Colombia. Qué lástima Colombia. Ahora hablaremos de Colombia. Sí. Y el juego aéreo se demostró en el partido reciente de Croacia contra Rusia, que creo que fue el mejor partido ruso en todo el Mundial. En todo el Mundial. Incluso superior al 5 a 0, ese inicial que fue accidental. Sí. Ese juego aéreo pareciera que le puede hacer daño a Croacia. Que es uno de los fuertes de Inglaterra, el juego aéreo. Uno de los fuertes de Inglaterra. Y a balón parado. De los goles que ha hecho Inglaterra, de los 11 goles que ha hecho, 8 han sido a balón parado. A balón parado. Ah, no sabía. Entonces... 8 de los 11. Cuidado. Los de Harry Kane, si no son de penal, son de cabeza, ¿eh? Sí, correcto. Los dos que hace Harry Kane en el debut contra Túnez son de cabeza. Sí. Yo, fíjate, yo coincido con tu análisis. O sea, Croacia juega un fútbol más bonito, pero Inglaterra físicamente y tácticamente creo que la puede superar. Yo creo que los ingleses van a ganar. Pueden estar más enteros. Sí. Es físicamente tener mayor resto físico. Y a estas alturas del Mundial, cuando ya tienes tantos minutos encima, y cuando Croacia tiene dos alargues consecutivos, eso puede pasar factura. Sí. No obstante, creo que el fútbol croata, lo que han demostrado, va a sobreponerse a eso y van a prevalecer en el partido. ¿Crees que gana Croacia? Yo creo que gana Croacia, que va a la final. ¿Y eso es lo que quieres también? No, no, no es lo que quiero. Yo tengo cariño hacia Inglaterra porque mi hijo mayor le va a Inglaterra. Mi hijo mayor se enamoró del Chelsea, se enamoró del fútbol de Frankie Lampard. Vaya, qué cosa curiosa, Jaime. Inglaterra no está en semifinales desde Italia 90. Es verdad. Aquella Inglaterra de Paul Gascoigne y de Gary Lineker y de Peter Shilton como el portero. Y aquella generación brillante, brillante, en la que se fusionaron David Beckham, Frank Lampard, Stephen Gerrard, John Terry, Joy Cole, llegó también Wayne Rooney, estuvo Mike Owen. Esa no logró nada. Nada. Esa no logró nada. Y esta de Southgate, que solo tiene Harry Kane como figura emblemática, mira, está en semifinales por primera vez desde el 90. O sea que Inglaterra no llegaba a semis desde el año 90 y aquella vez perdió semifinales con Alemania, ¿no? Correcto. Con Alemania. Sí. Y Argentina en semis le ganó aquí en Italia, creo, ¿no? Sí. Y por penales. Y por penales. Goicochea. Sí, Goicochea le ganó. Bueno, ¿ves penales, ves suplementario en Inglaterra-Croacia? Lo veo más probable en el Inglaterra-Croacia. Yo también. Lo veo más probable. Fácilmente van a penal. Sí. Y de nuevo pasa a Croacia. Croacia está haciendo como lo que fue Argentina en ese Mundial con Milano. Todo a punta de penales. Puede repetirse otra vez. Puede darse. Y bueno, ya están expertos. Aunque, como tú dices, han fallado dos y por lo general cuando fallan dos pierden los penaltis. Pero el arquero croata es el Goicochea. Sí, sí, sí. Ataja dos, por lo menos. Ahora, ¿por qué los grandes jugadores fallan penales en un Mundial? ¿Cuál es la explicación, digamos, sociológica, psicológica? No, porque son seres humanos. Sí. Y te lo decía Perea, que estuvo aquí en tu programa hace algunos días. El viernes. El gran defensor. Luis Carlos Perea. Luis Carlos Perea. Hay temor. Sí, sí. Hay miedo escénico. Sí, sí. Los mejores humanos y los mejores fallan. Sí. Han fallado en la historia Zico y Platini y cuantos grandes. Exacto. En aquella final mundial que tú transmitiste aquí en Estados Unidos en el año 94, Estados Unidos contra Italia. Bayo. Brasil contra Italia, quiero decir. Sí. Bayo. Roberto Bayo. Ahora, qué bien patean los penales Harry Kane, Fernando. Ah, no. ¿Has visto? Es un maestro. Es un maestro. Es un maestro. ¿Cómo la coloca fuerte y a la esquina? Y no tiene ningún tipo de... no se descubre, no sabe. El portero, por lo general, el portero adivina. Sí. ¿No? Es una especie de lectura. Sí. Pero Harry Kane es inescrutable e indescifrable a la hora del patear el penales. Indescifrable, sí. Uno de los últimos que pateó, lo pateó por todo el medio. Pero bueno, el arquero se lanzó hacia el otro lado. Sí. Dicen que penalti parado es penalti mal cobrado. Sí, el que le pateó a Colombia fue por el medio. Exactamente. El que le pateó a Ospina. Que Ospina había parado uno... Que yo pensé que Colombia estaba en la siguiente instancia, en los cuartos, cuando Ospina paró aquel penalti tremendo. A Henderson. A Henderson, correcto. Pero ya en la rueda de penales, si tú ves el penal que le patea a Kane, a Ospina, no fue al medio. Fue esquinado. Sí. Y fue insidioso. Fue inatajable, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Colombia? Hablemos de Colombia. Mira, no tuvo un James Rodríguez en plenitud de condiciones. Sí. Yo creo que esa es la respuesta. Sí. Con James en cancha, Colombia pasaba de Inglaterra. Si Colombia hubiera tenido al 85% de James de Brasil 2014, Colombia estaría jugando hoy. Sí. No tuvo a ese James. Sería Colombia-Croacia pase a la final, porque Colombia-Suecia le ganaba caminando. Yo creo que sí, yo creo que sí. Era cosa de salir de los ingleses. Es una lástima, porque tuvo a Falcao. Al Tigre Falcao sí lo tuvo esta vez, que no lo tuvo en el Mundial pasado, porque se lo perdió por lesión. Pero el Tigre no es James. No, pero la idea era tenerlos a los dos. A los dos. Si hubieras podido tenerlos a los dos, a Falcao adelante... Ciertamente, pero el Tigre sin James... No lo ha alimentado, no le daban balones. Es un jugador iniciado, no le llega la pelota. Tú ves el partido contra Polonia, los tres goles salen de la bota de James. Es una bota prodigiosa. Sí. Y quien fue su gran llave y complemento Quintero, que jugó mucho con él, creando en el sector medular, en el sector intermedio, creando muchos juegos. Sí. O sea, Colombia no pasó de Inglaterra por el infortunio de la lesión de James. ¿No hubo un error del maestro Peckerman? ¿Alguna falla técnica que tú le quieras criticar? No, yo creo que él sale precavido, Peckerman, justamente por no tener a James. Tomó ciertas precauciones al fallarle, al no tener disponible. Sí. Y sabía que no lo iba a tener en todo el partido, ni siquiera iba a ser producto de un cambio. Tratar de modificar las cosas en los últimos 20 minutos, salía que no disponía de él. Y salió con precauciones. Yo creo que, yo a Peckerman no le voy a criticar nada. Me parece que Peckerman es un tipo genial, un tipo sensacional. Ni que sepa que hay un error, lo voy a decir, porque es que es demasiado... Es un grandísimo entrenador. Un grandísimo entrenador y un gran señor. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien dicho, muy bien dicho. ¿Lo mismo puede decirse de Gareca? Creo que también Gareca. Ojalá Gareca siga con Perú. Ojalá. Argentina, pareciera que nadie quiere tomar esa papa caliente. Yo creo que Gareca está pensándoselo. A todo entrenador le gusta o tiene la ilusión de dirigir a su país. Pero claro. Entonces es probable que dé ese paso. Es el nombre, por lo menos el más idóneo en este momento, Gareca. ¿Qué penal te sorprendió más? ¿El que falla Juanfer? No, el Mateo Zuribe, perdón. Mateo Zuribe, que la tira contra el travesaño, le pegó muy fuerte, la elevó. ¿O el de vaca? Yo te diría que el de vaca. Aunque hay que darle crédito ahí a Kim Feb, ¿no? Como lo paró. Con la mano. Con la mano, así que logra... Es que fue al medio, pero muy suave. Sí, sí, sí. Si hubiera tenido más potencia, le dobla las manos al arquero y se mete. Creo que el de vaca le daría más. ¿Tú qué has sido nueve? Si tienes que patear un penal, ¿cómo lo pateas? ¿Esquinado o le das un fierrazo al medio? Yo buscaría siempre tirarlo a la esquina. ¿A la esquina? Sí, sí, sí. Buscar esquinado. No darle por el medio porque ahí hay más probabilidades de que lo detengan. O que se te eleve, ¿no? Cuando le pegas muy fuerte se te eleva el balón. Y con este balón que es tan caprichoso, tan sinuoso... Tan sinuoso, exactamente. ¿Te puedes quedar un ratito más? Claro que sí, con mucho gusto. Regresamos después de la pausa con Fernando Arreaza, que ha pronosticado, ha sido valiente. Él cree que pasa a Bélgica mañana y cree que pasa a Croacia pasado mañana. Yo no, ¿eh? Yo no. Yo creo que pasa a Inglaterra. Mañana, uf, no me atrevo. Ya volvemos. Estamos hablando del Mundial con un gran periodista deportivo, Fernando Arreaza. ¿Quién ha sido hasta ahora el mejor jugador del Mundial para ti? Si me tengo que quedar con alguien, creo que me quedo con De Bruyne. Pero me llamó mucho la atención el Chucky Lozano a nivel individual. Ah, caramba, tanto así. Lo que hizo el mexicano, me parece... Tiene solo 22 años, es un niño. Tiene una gran proyección, creo que no tiene techo todavía. Y en el Mundial, en la vitrina del Mundial, dijo quién era el Chucky Lozano. Pero hasta ahora te ha gustado más De Bruyne que Mbappé. Mañana toma una decisión. Mañana eso se actualiza. Sí. La última palabra no se ha dicho. Y sí, porque los grandes se ven en los partidos como de mañana. Aquí es donde aparecen. Mbappé es un niño, 19 años. Es un niño. Hay que verlo, ¿no? ¿Messi fracasó en este Mundial? Lamentablemente sí. Fracasó, creo que es el peor Mundial de Messi. Cuando llegaba con más responsabilidad. Qué lástima. Pareciera que la enorme responsabilidad se lo devoró sin tener equipo alrededor, sin tener un sistema que lo ayudara. Sampaoli fracasó más que Messi, evidentemente. Cristiano Ronaldo fracasó o marcar cuatro goles te exime de fracasar. Eso maquilla su trabajo, su desempeño en el Mundial. ¿Cumplió entonces? Cumplió. Esos tres contra España comenzó dando un gran envión de lo que es Cristiano. ¿Neymar? No estoy satisfecho por lo que vi de Neymar. Esperaba más. Fue intermitente. Como varios brasileños. Creo que Coutinho, dentro del grupo, fue el que jugó mejor de ellos. Estoy de acuerdo contigo. William fue intermitente también, al punto de que en el partido decisivo lo sacan a William. Lo saca a Tite. Y Neymar creo que, y en eso admiro mucho a Messi, Messi es sincero en el fútbol. Messi tiene una ocasión de gol y así le estén haciendo falta. Él si ve que tiene ocasión de gol, busca el gol. No se deja caer o monta un teatro propiciando el penalti. Neymar es insoportable. Es lo contrario. Es puro teatro, pura florisegura. Es un jugador histriónico, bufonesco. Está más tiempo tendido, retorciéndose. Y entonces termina siendo una especie de mitómano del fútbol. El arte de fingir y de engañar que no... Es irritante. Es irritante, exasperante y llega a ser desagradable. Bueno, los memes con Neymar son increíbles. El último llegando al aeropuerto venía en la... ¿Cómo se llama? Donde llegan las maletas. Sí, sí. Neymar dando vueltas. La faja esa. Sí, sí, sí. ¿Quién va a ser el goleador? Yo creo que a estas alturas o es Kane, yo creo que es Kane, o es Lukaku o es Mbappé. Está entre ellos tres, creo, ¿no? Sí. Kane tiene la ventaja, tiene dos más que Lukaku. ¿Qué Lukaku? Vaya, si hay un hat-trick o algo de esto insólito en un partido de estos, pues bueno, alguno de ellos puede quitarle a Kane el goleador del Mundial, pero todo indica que va a ser el inglés. ¿Quién te ha parecido hasta ahora el mejor entrenador? Yo me quedaría con Fernández, el belga. Roberto Martínez. Sí, Martínez, correcto. Roberto Martínez. Me cambié el apellido. Yo también. Roberto Martínez. Porque es que él le gana el partido a Brasil, tácticamente se lo gana Martínez a Tite. Estoy de acuerdo contigo. ¿No? Es este español en el mundial. Catalán, ¿verdad? Es español catalán. Es correcto, es correcto. No fue un jugador demasiado brillante, no tuvo demasiados pergaminos. Ha hecho carrera como técnico sin estar todavía con equipos importantes. Le dan la selección belga que no había podido funcionar con Wilmots, que era el técnico anterior, que era un histórico. Que no pudo llevar a buen puerto a una generación tan brillante como esta. Y este caballero español sí le ha sabido dar el curso. Qué memoria tiene. Un fenómeno. Fernando Arreaza Erwin es un fenómeno. Bueno, no en vano, este señor es nieto del hermano de Ortega y Gasset. O sea, tu abuelo era hermano de Ortega y Gasset. Exactamente. Tu abuelo se llamó Eduardo Ortega y Gasset. Eduardo Ortega y Gasset. Mi abuelo que murió en Caracas cuando yo estaba en barriga de mi mamá. Imagínate. Él murió en febrero del 65, yo nací en junio del 65, después de haber estado en Cuba y después de haberse exiliado de España. Claro, de la guerra civil española. Sí, la guerra civil 36, 37. Pero tu tío abuelo, vendría a ser tío abuelo Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset, sí. Fue una de las mentes más brillantes de España de todos los tiempos. Yo soy yo y mi circunstancia. Claro, claro. La rebelión de las masas, sí. El ensayista de la generación del 98, José Ortega y Gasset. Sí, señor. O sea que tú eres Fernando Arreaza, Ortega y Gasset. Bueno, sí, señor. Gracias por el Gasset. Claro que sí. Qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, un gran aplauso, somos pocos, un puñado de contáneos. Gracias por venir, Fernando. Un gusto, un gusto, Jaime, un gusto, de verdad. Gracias a ti. Ojalá se cumpla tu pronunciación. Sería lindo el Bélgica-Croacia. Yo, however, creo que va a ser Francia-Islaterra. ¿Y en esa final quién gana? ¿En esa potencial final? O ese análisis lo deja para después. ¿Quién quisieras tú que ganara en esa potencial? Yo creo que va a levantar el trofeo Bélgica y que vamos a tener a un noveno campeón distinto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, genial, genial. Hasta pronto. Vuelve pronto. Cómo no, con mucho gusto. Claro que sí. Regresamos, regresamos después de la pausa con lo último del Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!